Emocionado y recibiendo el cariño de pobladoras y vecinos que trabajaron codo a codo con él durante estos tres años, el mayor Eduardo Vergara dijo adiós a la jefatura de la primera comisaría de San Antonio, la repartición más importante de la prefectura, la baja de los índices de electuales que dejaron en tercer lugar a la prefectura local dentro del país, el ordenamiento vehicular en el centro de la ciudad, y la polémica por el retiro de los calles en Bellavista y Yoyo Alto, que finalmente le dieron la razón, son parte del resumen de su gestión. Me voy contento, me voy muy tranquilo por el trabajo desarrollado en este tiempo, me voy muy agradecido por el reconocimiento de nuestra gente, por el reconocimiento de la comunidad de San Antonio. Primero recibimos la visita del gobernador, el alcalde y dirigentes oficinales que estuvieron en esta ceremonia, justamente en la que para uno como oficial debe ser uno de los actos más importantes. Saludos del alcalde, el gobernador y abrazos para la prensa en una gestión cercana a la gente y a los medios que fueron sus principales aliados en la entrega de la información. El mayor Vergara deja su cargo para asumir la jefatura de la segunda comisaría de Quilpue, un nuevo desafío en la carrera de este uniformado. Palabras de agradecimiento a la hora de la despedida. Mis intenciones fueron solamente esa, mi forma de comandar, para algunos muy especial, perseguía solamente ese norte, la comunidad, el resguardo de la comunidad, que la gente se sintiera segura, estando en la comuna de San Antonio, porque sus carabineros se iban a preocupar de que ellos justamente se sintieran más seguros. Un desafío no menor para el que llega, el capitán Carlos Aguil asumió sus funciones. Este oficial recién llegado de la academia está consciente que el desafío es importante, más aún enfrentando la tarea en el primer puerto del país, y en una temporada en que se reciben miles de veraneantes. Son nuevos desafíos, uno viene con muchas nuevas intenciones. El egresar de la academia de ciencias policiales nos entrega muchos conocimientos, y que obviamente para uno como oficial, el comandar una unidad significa poner en práctica todos esos conocimientos aprendidos en la academia de ciencias policiales, en los años de trayectoria, pero principalmente ponerlos al servicio de la comunidad, que va a dar a lo que estamos nosotros. Cambios habituales en esta época del año, cambios que refrescan el cuadro policial en la zona, con miras a una de las temporadas en que se reciben mayor cantidad de turistas. Gracias.